¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayan al reclusorio y chinguen! ¡O sea, maten los cabrones! ¡No hay elecciones! ¡Van a ser los mismos corruptos cobrando! ¡Ese es el problema, jóvenes en buen plan! ¡Están mal! ¡Es una enfermedad para ustedes! ¡El sistema sostiene la simulación democrática! ¡No es democracia! ¡Exacto! ¡No es democracia! ¡Toda esta gente viene a trabajar! ¡Hay mucha gente desempleada! ¡Vienen con niños a hacer examen! ¡No es democracia! ¡Volviendo a robar la leche y los de la... ¡A ver cómo roban! ¡No es democracia! ¡No es democracia! ¡No es democracia! ¡Van a ser el gobierno federal, mi rey! ¡Ponte a leer! ¡El gobierno federal es el que va a tomar las decisiones! ¿Quieres a Enrique Peña Nieto, cabrón? ¡No queremos! ¡No nos van a regalar una plaza! ¡Tengo un mes sin trabajar! ¡Gracias a ustedes! ¡Súbrete la cara! ¡Para la próxima vez que vengan a interrumpirnos y nos vamos a enfrentar! ¡Porque queremos trabajar y no nos vamos a dejar otra vez de ustedes! ¡Mucha cara cubierta! ¡Es que no se vale! ¡Ustedes nada más van a las casetas y ya van a sacar dinero! ¡Así ya se van como nenitas! ¡No es que ya están afectando al pueblo! ¡Sí, cabrón! ¡Disculpen la palabra, pero...! ¡Ya estamos tocados! ¡Y a todo el pueblo! ¡No más a uso! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Otra vez! ¡Perdón!